En las noticias, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador informó que el grupo conocido como los 12 de Saguro fue declarado inocente tras dos años de proceso por el Tribunal de Garantías Penales de Loja. Estas personas eran procesadas por un presunto delito de paralización de servicios públicos debido al paro indígena de agosto del 2015. La Conalle presentó el pasado 4 de julio un listado de casos para los que solicitaban la amnistía e indulto a favor de los procesados, tanto al legislativo como al ejecutivo. El gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, Andrés Roche, aclaró que si las plataformas de taxis quieren brindar servicios deben regularse y cumplir con lo establecido en la ley. Roche se refirió al tema durante la reunión con autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito. Luego de dos días de la movilización de un grupo de taxistas en Guayaquil en contra de la informalidad y de las plataformas de transnacionales, Andrés Roche, gerente general de la Autoridad de Tránsito Municipal, puntualizó que los cambios que se busquen en materia de servicios debe pasar por la Asamblea Nacional. El sistema de las plataformas, le hemos repetido mil veces, es positivo y los taxistas deben innovar. A usted le agrada el sistema, comienza a preguntarle a los legisladores de la República cuando cambian la ley. Esa es la ley y mientras tanto las plataformas, si quieren trabajar, tienen que hacerlo con el taxi regular. Si a alguien no le gusta este tema, tienen que acudir a la legislatura del país y cambiar la ley. Se habló sobre este tema en la reunión entre las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito y ATM. En el diálogo hubo otros planteamientos relacionados a la ley de tránsito. Hay algunas cuestas que se están analizando y a nivel nacional de reforma a la ley son medidas a mediano y largo plazo, pero la ley es dinámica, la ley tiene que irse modificando conforme a las necesidades de la sociedad y sobre todo en este caso orientadas a garantizar la seguridad ciudadana. Ambas autoridades precisaron que este acercamiento municipal y de gobierno se debe a los diálogos nacionales. Y creo que el mensaje en honor a Guayaquil el 25 de julio por parte del alcalde, por parte del presidente, se ve replicado en la reunión de hoy. Entendemos que Guayaquil tiene un modelo de gestión que funciona muy bien con el sector privado. Probablemente vamos a aprender de las mejores prácticas municipales. Al término de la reunión nos señalaron en qué temas trabajaran en conjunto tanto la ANT y ATM. Yelena Perla, Satellera, Monoticias.